¿La parías a la que es pareja o fue pareja de Alejandro Reyes? No, simplemente que nada, ¿qué puedo yo decirle a ella? Simplemente yo me alejé y ya está. O sea, si es que están, no están, ya eso no es mi problema. Ya es un problema, simplemente aquí lo que pasó es que el Señor me mintió a mí. Y punto, de ahí ya, allá es otra cosa. Y le hemos notado despechada, Paula. Cantando, había un pulmón, él me mintió, él me dijo que me amaba y no la verdad. Bueno, chingues de una rueda de prensa ya, pues, o sea, ay, obvio, por supuesto, por supuesto, por supuesto que sí. Ayer también con sus amigas también la vimos. Sí, por supuesto, sí, no puedo negar que me puse muy triste porque yo tenía bonitas expectativas. O sea, se veía bien todo, pero por eso el tiempo tenía que pasar para darse cuenta si era o no. Y si, como yo lo dije en su momento, si algo, si era algo de verdad, pues yo obvio. Y el día que me case yo voy a invitar a toda la prensa porque obvio lo tengo que hacer porque, porque la prensa es la que está siempre conmigo, porque el público está conmigo. Entonces, claro que lo voy a hacer, pero tiene que ser algo seguro y con alguien que valga la pena. Imagínate, mira lo que pasó ahorita. O sea, me vieron, me vieron la cara. Entonces, o sea, igual, gracias a ti, sacaron y se supo todo. Pero bueno, es tu trabajo. Yo no me arrepiento porque, en todo caso, mi trabajo ha servido para que salga la verdad a la luz. Queremos el abrazo con el así. Te lo agradezco. O sea, no el abrazo, pero está bien. Yo no tengo problema, te lo agradezco. Pero está bien porque en algún momento abrirle los ojos a alguien no es. No, está bien, está bien porque al final eso me ayudó. Así que, en todo caso, igual. Gracias, la sí. Ya no va a ser en vivo ya. ¿En vivo de qué? En el Facebook. No, pero si yo no hago en vivo. Los videos. Los videos. Obvio que hago, voy a hacer siempre. Donde me estén atacando, igual les voy a decir. No, todo bien. Gracias, chicos. Bueno, en todo caso, así está.